Buta cabro, empiezo el video pidiéndole disculpas porque le mentí puh weón, el título de este video debe ser lo más mentiroso que he hecho en toda mi vida Porque en Chile, ser cantante es terrible y difícil, no es nada fácil O sea, es igual de difícil que en todos lados y al fin y al cabo, cantante es cualquiera que cante puh weón Obvio, lo difícil es vivir de ser cantante, no ser cantante Onda weón, es prácticamente imposible Solo en Santiago existe una escena más o menos consolidada Y en regiones, no queda más que apelar a la autogestión y las redes sociales A menos que sea un meme o tengas el talento increíble de este compita puh weón que la rompe el tiktok Se acabó la relación contigo, tú tenías frío y yo fui todo abrigo Pero preferiste al que vendía a Pedico, le gusta el dinero, le dijo el Medico Pero irónicamente, si tienes los contactos suficientes, si naciste justo donde entre comillas debiste haber nacido Si tienes el vil pituto, en Chile juegas en el modo fácil puh weón Así que todo te es más sencillo, incluido ser cantante Y no me digas que no, ya que desde los medios, desde la farándula, desde ahí mismo Desde el corazón de la, ha habido una cantidad de proyectos basura, weón, malos, horribles Que te llevan a preguntarte fríamente ¿Cómo llegó a grabar una canción aquel sujeto, hermano? Así que acá, en Analycheat, veremos otras 5 canciones de la farándula que son nefastas Y, digámoslo, bastante cringe Esto es Analycheat, yo soy el varón bombón Uno, Nano Calderón, dime Hace como un mes, hice un video sobre famosos que entraron a los medios por pituto Yo que tú voy a verlo, mira, está muy entretenido Y ahí me cuestionaba a qué cresta se dedicaba Nano Calderón, weón, el hijo de la Raquel Argandoña Ese que los medios le dan una inentendible cobertura a todo lo que hace De verdad, inexplicable, loco Mira, compruébalo tú mismo, pone Nano Calderón en Google y vas a ver páginas y páginas de noticias Es que, loco, es increíble que solo se le dé tanta cobertura por ser hijo de Raquel Argandoña y nada más Te recuerdo que en este país la plata mueve a montaña Pero no lo culpes, somos humanos El tema es que, después de una gran y profunda investigación por parte del equipo de Analycheat Es decir, yo solo, nadie me ayuda Tengo miedo y tengo frío Descubrimos que el tipo es pseudo cantante De obvio, atrás, puhueón, ¿de qué más va a ser? El tema es que esto fue cuando ya era famoso No es que se haya hecho famoso por ser cantante, puhueón, obvio Y el resultado de su grabación Ay, 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 no sé, puh, juguquen ustedes Se llama Dime, acá un extracto No puedo poner mucho, ustedes ya saben, puhue, me bajan el video Pero la verdad es que esto no puede ser más genérico Multitud de efectos de voz al punto de parecer un robot al estilo Marlene Olivari, weón Y puta, la verdad es que ni siquiera es mala Es simplemente genérica Es una weá Es cualquier otra canción La plata no hace el cantante Loco, lo brígido es que según un comentario de YouTube Él llegó por las noticias El comentario tiene muchos likes, puhueón O sea que el estreno musical de Nano Calderón salió en los noticiarios, puhueón Ay, 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 mi país, mi país Mira este verso, es realmente una obra de arte moderna Chile, sí, es un país de poetas Voy en primer lugar, weón Y si no te había quedado claro de qué iba este video Yo creo que con este ejemplo te quedó bastante claro Número 2 Telefón Sergio Lagos Puta, el animador del 13 Sergio Lagos no me cae tan mal, weón Su presentación de Adián Quimbiña está en el imaginario colectivo de los chilenos Yo soy de barrio Pero de barrio fino Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Sin lugar a dudas, como era esa frase con la que lo weá a Cramer Pero lamentablemente, esta canción es un muy buen ejemplo para este video Conocida fue la aventura musical de Sergio Lagos con su grupo Marciano Cramer también lo webió Aquí está mi instrumento Pero después, en el 2007 cuando se disolvió la banda Sergio Lagos se lanzó con todo como solista Contrató al mismísimo Joe Chicharelli Productor de nada más y nada menos que The White Strip Y Café Tacuba en su momento, weón Para hacer su disco debut llamado S.O.L.O. Solo La promoción fue brutal Entrevistas en la televisión Fue portada de Rolling Stone Chile, weón Con una entrevista extensa Te recuerdo que en este país la plata mueve a montaña Noticieros hablaban del tema, notas en periódicos, mucha exposición Para su primer single llamado The Telephone Un rock estilo Frank Ferdinand's pero fruna Cuya letra hace un homenaje a un tema de The Police Lo malo es que aquella frase no tiene ese ambiente oscuro Que tiene la canción de la banda británica, weón Por lo que queda demasiado fuera de contexto Súper extraña como que no pega la letra con la música Además de que Sergio canta como que sin ánimo Con un inglés bastante cuestionable como el mío Y sin ningún tipo de sentido, weón No, la canción realmente no pasa Como que se dejó llevar por las canciones que eran simples Pero acá fue simple sin ningún sentido No lo pude entender A pesar del bombardeo de publicidad La canción nunca pegó ni siquiera en Chile Y actualmente solo tiene 4,7k de visitas en YouTube, weón Hay apoyo, falta talento, mal por Sergio Lagos Número 3 Daniela Chávez Regálame Nada en contra de las cabras que tienen OnlyFans y ArseMate Aguanta el emprendimiento y la creación de cualquier tipo de contenido posible Lo que sí siempre he cuestionado Es que la farándula y los medios le den prioridad a las cabras Que hacen este tipo de contenidos para llevarlas, weón Chile, chile lindo Onda recuerdo la campaña nacional de los medios Para informar de la paca que tenía ArseMate Weón, yo no sé si habrá sido coordinada o qué onda Pero esto salió en muchísimos lados, Puguen Hasta me entró la curiosidad No lo pagué, pero me entró la curiosidad No te voy a decir que no Y bueno, la Daniela Chávez Es sin duda una de las más representativas de estas cabras Porque además de modelo erótica Es opinóloga Onda, yo la he escuchado hablar de fútbol De política, de actualidad, de todo Muy bien ahí, aprovechando la libertad de expresión al máximo Pero weón, lamentablemente no es culpa de ella Que los medios le den mucha cobertura a lo que ella dice Ella puede decir lo que quiera, es culpa de los medios Ah, y obvio, también quiso ser cantante Con una cuestionable bachata Regálame tus días, regálame tu amor Toma de mi mano, regálame una flor Chile, sí, es un país de poetas Una cuestionable letra Con una cuestionable cantidad de voz Y una cuestionable decisión de cerrar los comentarios Tú me haces siempre enamorar Mala y Dania A mí me gusta, regálame Ya, vos abres los comentarios Porque buen sido un temazo Analychit, pura buena onda Mentira, vale pico la canción culia No nos engañemos, pasemos al siguiente Número 4 La leona Adriana Barrientos Para que veas la calidad de la televisión nacional Adriana Barrientos Sí, esa mina de la voz insoportable Nuestra Janice de Friends De las últimas noticias donde aparece con su nueva pareja Oh my god Pudo cantar su single debut Y despedida menos mal en la televisión Pugueón Si no sabes quién es Adriana Barrientos Te felicito, Pugueón Ganaste la vida Enhorabuena Soy tu fan Tú eres todo lo que hay que ser en la vida Pero si como yo Lamentablemente sabes quién es Sabrás que es una modelo sin ningún brillo Una modelo cualquiera Solamente que su voz es particular Tal cual como te dije Habla como Janice de Friends Y procede a arreglar el tema A chanchazo Oh my god Y esta voz tan particular Se refleja en su canción Pugueón Un bambu genérico Con unos pseudo raperos También genéricos incomprobables Jason y DJ Fox Nunca en su vida lo han escuchado Ah y ay Qué canción más mala Soy una leona presumida Cuando bailo me muerco la boca Decidió cortarse el pene Barrientos no canta nada Pugueón Pero lo peor es que Chile está en Chile Que el entre comillas leonas Puedo cantar su canción en la tele Como les dije Y no una sino que dos veces Primero en intrusos de la red Y segundo en secreto a voces del mega Sí, el mega Siempre el mega Chile, Chile lindo Tengo mi corte de tierra Bien buena que quema Me quiero cortar las pilotas Mi país, mi país En esa estamos Ay, 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 ay Número 5 Bestalook pastel No, no vamos a huelear a Bestalook Por su apartamento de estilo 4.500 veces con comillas maximalista No, ya le han hueleado mucho por eso Y es tan evidentemente feo Y nada maximalista Que en verdad para que Pugueón Miren esta belleza por favor Esta mesita de pasillo Está hecha de mármol español ¿Y qué me importa a mí? Me da lo mismo Váyanse a la mierda Además de que el detalle De adornar tu casa Con retratos tuyos Y semidesnudos Me parece bastante perturbador Y narcisista Así que procederé a ignorarla Bestalook es lamentablemente Conocida en todo Chile Desde pequeña por Bacampu Bueno, obvio Su rubiedad era perfecta Por una serie como esa Tienes un mensaje potente al respecto No hay nada más sustentable Que no comprar nada Esa es la propuesta Que traemos hoy día Y actualmente No sé qué hace Más allá de hacer malas canciones Creció, obviamente Aparece en la TV Sale en publicidad Y ahora parece Que también es cantante Pugueón Y se la da de innovadora Verdad no, Coco No pasó En realidad Fue una simple traición ¿Te acordáis de ese capítulo De los Simpsons Donde Homero es artista Bueno, sus canciones Perfectamente podrían ser De alguno de esos sujetos Que aparece en ese capítulo Porque por ejemplo Pastel Su más reciente sencillo Es una especie de trova Electrónica con autotune Con una letra de estilo coloquial Que cuenta la historia Más contada de la historia La mina que la cagan Y sufre Y ahora odia a los hombres Y al pastel que la hizo sufrir Pasaron los años Y ella Volando en avión 11.000 kilómetros Que puta que costó Yo sentí Vergüenza Ay, ay, ay Qué innovador Leyendo los comentarios De la canción Muchos encuentran Que efectivamente Es innovadora No con ironía Y una obra maestra Que saliendo con él Se iba A comer un pastel Decidió cortarse el pene Y para esto Hay dos posibilidades O eres el sim Más sim De la historia Con besta look Como yo soy sim De Luciana Echeverría Que mi amor por ella Quema con la intensidad De mil soles O también existe La posibilidad De que lleves 20 años Encerrado en tu casa Nunca hayas escuchado A alguien trovar Y nunca has escuchado A ninguna de las 17.000 trillones De canciones Que han salido Con esta temática Ayer Además Hay una parte Bien curiosa La mina está cantando Ahí en tercera persona Se le da interesante Y de repente dice Ya Me aburrí Cantaré en primera Si esta es mi historia Me aburrí De hablar en tercera persona Vamos con las cosas Como son Bien puesta mi corona Mierda Y lo dice Como si fuese La gran revelación Weón Obvio que era tu historia El narcisismo Se huele desde Hong Kong Pu weón No espero que cantes Otra cosa que no sea de ti Punto aparte Para lo desagradable De esta parte Hay ese aro Que encontré Yo te creí Te creí Weón Creí Weón Creí Weón Te rogabia ¿Por qué llora amiga? ¿Por qué llora? O sea está bien que llore Pero por qué llora en su canción No entiendo La canción pastel Es tan pero tan literal Que es casi un panel De farándula hecha canción Amiga Si querías lucrar Con el quiebre Con el futbolista Que estabas Tenías mil formas Pero hacer pasar Tu cagüín Por música Por una música Que daña los oídos Y las almas De los corazones De los 19 millones De chilenos Haces un crimen Pu weón Un crimen A la vida Un crimen A la Dicha Y un crimen Al Amor Muchas gracias Y no No me digas Que es arte Aquí haces Obvias referencias Explícitas Para vender Tu caga Como farándula Esto es Una indirecta De instagram Hecha canción Weón No me vendas Tu cagún Como arte Por favor No seas así Con canciones Como la de Vesta look Estoy seguro De que si Felu Maru El cantante Que te mostré Al principio Hubiese nacido En otra zona Tendré un video Con una canción Mega producida De esa Acabó la relación Contigo Te ves perfecta Pero es problemática Ella tiene 30 mil Siguiores en instagram No le hables mucho Que te puede bloquear Esa gata Quiere muchas joyas Además que también Se trata de pasarlo bien Chao Conchetumare Ey no te vayas Todavía Si te gustó Aunque sea Un 1% Este video No olvides dejar Tu like Comentar Y suscribirte Loco Hace caleta Que no llegamos A 10k De like Este video Tiene que llegar A 10 mil likes Tu Persona que siempre Ve este video Y nunca da like Por favor Dale un like A este video 10k 10k Y te prometo Que te traigo Otro video Antes que termine Esta semana No olvides No olvides comentar Cualquier cosita Acá abajo Si quieres Comenta un emoji De cabra Algo tan sencillo Como un emoji De cabra Una cabra Grita muy extraño Y nos vemos En la siguiente Besito Chao Chao Ya jóvenes Ha sido un agrado Como sea con ustedes Me marcho Chao Ragazza Chao Ya jóvenes Ha sido un agrado Como sea con ustedes Me marcho Chao Ragazza Chao Un agrado Un agrado